voy aquí reinaldo con el palo sentimos hambrita ya mucho verdad pero lo que hemos estado escuchando pues algo maravilloso pues algo de dios y eso es bonito verdad primero hay que alimentar primero el alma pues el espíritu y todo para que luego podamos alimentar el estómago así es de que bueno les agradecemos ahorita el tiempo que hemos aprovechado en este culto verdad ahorita las actividades posteriores que vamos a desarrollar es vamos a pasar a consumir los alimentos allí hay sopa hay una mariscada es para que coman lo que podamos comer verdad es suficiente es suficiente hay bebida suficiente también verdad 7 que nadie le debe estar preguntando a nadie puedo agarrar usted agarre porque parece está todo verdad comida lo mismo ahí hay suficiente verdad 7 que después del almuerzo vamos a dejar un lazo para que puedan departir platicar y todo los que quieran hacer uso de la lancha allá está luciano sánchez también verdad está mauricio se llama pero nosotros cariñosamente todos los camaradas le decimos pa y lista verdad ya luciano pues está lo mismo cariñosamente como camarada pues le dimos miquillo pero saber que lo hacemos de cariño no lo hacemos de ofensa verdad así es de que están ellos hasta la lancha ya tiene combustible tiene todo para que luego después los que quieran ir a youtube pues pueden ir los que quieran anzueliar puedan quieren ir a la atarraya va a haber tiempo también ahí tengo anzuelo yo ahí tengo también como le llaman esta cuestión plomo tengo la cuerda también o sea tenemos todo lo necesario para que usted pueda ir a tirar el anzuelo un rato también lo único que no tengo es la vara para dársela pero todos los demás y usted la cuarta por ahí la quiebra se lo pone y va a tirar el anzuelo verdad así es de que lo que esperamos que todos disfruten ese es el propósito de este grupo este grupo ha sido creado con un propósito bueno verdad iniciamos primero allá con el camarada bardales luego pues mi persona y comenzamos a reencontrarnos todos como grupo pero ya anteriormente habían hallado a antillón ya habían encontrado al bachiller ya habían encontrado allá a yogui cariñosamente le decimos yogui él se llama cambio antonio ramos cabrera verdad y así encontraron a ramírez mejilla creo que a mí fue los últimos que me encontraron pero luego creamos el grupo y este grupo ha sido creado pues yo siento que es para lavar al señor verdad porque se puede ver se nota sé que los demás que todavía no hemos llegado todavía ya lo siente verdad que el grupo ándenlo bien y yo como les digo a todos todo lo que sea de dios lo voy a apoyar verdad lo único que no voy a apoyar es lo malo pero sé que no lo andan haciendo verdad así es de que no les quito más el tiempo ahorita podemos pasar ya ya con nuestro platillo con nuestra cuchara para poder comenzar a departir los alimentos así es que comencemos ya para no quitar más el tiempo muchas gracias y buen provecho están en el extranjero que dios les bendiga a todos los que han aportado este son bonitas todas las historias verdad que tenemos si nos ponemos a contarlas verdad lo que pasamos acá no terminamos yo doy gracias a dios porque así como algunos tienen historia verdad de que grandes enfrentamientos con el enemigo pero fíjense que tuve la dicha la bendición de de andar en el terreno y no encontrarme en enfrentamientos y eso se lo debo al señor siempre le ha dado gracias por eso en un operativo salimos aquí por la nueva por la nueva ahí por el vio de mayo a salir al DM1 y no encontrar a ningún enemigo verdad esa es misericordia de dios porque pues si así ahí estaba en sus planes verdad que un día pudiera estar con vida a este tiempo 30 años después estamos aquí adorando y glorificando a dios y amén así que vamos a orar iba a cantar pero ya el tiempo avanzó no puedo cantar bien pero lo hacemos para la honra y la gloria de dios entonces si gusta póngase de pie luego creo que vamos a tener unas palabras de mi serento balte no sé la conclusión de esto así vi el programa fíjense que ojalá me salga dice Antillón que que cantemos verdad si la pueden ustedes cantan verdad si no es una alabanza de marino me gusta mucho yo cuando andaba en el terreno porque mucho tiempo llevamos ya 30 años hoy en este caso verdad ya casi 50 todavía me falta para medio paquete y dios hasta aquí me ha guardado gloria a dios y dice así han pasado los meses y los años pero dios todavía me ha guardado gloria al señor hoy puedo decir hasta aquí me ayudó jehová gloria al señor hoy puedo decir hasta aquí me ayudó jehová amén porque hasta aquí nos ayudó jehová hermanos consumir sean de buen provecho gloria a dios padre nuestro que estás en los cielos te alabamos señor y te glorificamos te damos la honra y la gloria señor en esta hora por todas tus bondades porque hasta aquí señor nos has ayudado gracias señor por la vida de cada uno de los que estamos aquí gracias señor por cada familia aquí reunida aquí representada señor gracias señor por todo el esfuerzo que se ha hecho señor para podernos reunir en este día señor muchas gracias padre santo en esta hora ponemos en tus manos nuestras vidas que seas tú bendiciéndonos que seas tú ayudándonos que así como nos hemos reunido señor este día podamos hacerlo en una próxima ocasión oh dios padre santo de la vez pedimos que bendiga los alimentos señor que bendigas ese pan señor esa bendición que por tu misericordia oh dios en este día vamos a consumir porque tú señor eres el proveedor tú eres el dueño de todo dice tu palabra que de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y los que en él habitan oh dios muchas gracias señor bendice el Dios amado a las manos que han preparado ese alimento señor te lo pedimos en el nombre de Jesús y que tu espíritu santo nos siga ayudando nos siga consolando padre te lo suplicamos te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado señor muchas gracias mi Dios te alabamos y te glorificamos señor en esta tarde muchas gracias oh dios por todas tus bondades por tu misericordia oh dios amén comprender sobrevivíamos para vivir ese era quizás el lema de nuestra juventud cuando salíamos al monte hermano cuando salíamos porque muchos anduvimos en batallones antes de pasar también a la compañía y pero déjeme decirle hermano de que la sobrevivencia en el campo secularmente hablando es algo diferente en esos momentos quizás algo terrible hermano porque no andaba nada bueno en nuestro cerebro lo primero que usted andaba lo que yo andaba en mi mente era matar para sobrevivir matar al ser humano matar a su prójimo y por eso le doy la honra y la gloria en esta tarde amado hermano porque de todos los que estamos aquí yo creo que no ha habido nadie con buenos pensamientos ni un buen pasado que vino a cargar por nuestro pecado Dios bendiga así a las hermanas que están haciendo su esfuerzo también verdad todas las familias la intención la idea hermanos en esta hora pues en estos tiempos es de convivencia familiar verdad conocer a nuestras familias conocer a nuestros hijos conocer a nuestras esposas eso es bueno verdad porque gracias a Dios hermanos de que si ahora podemos hablar de una familia no es por nuestra capacidad no es por nuestra fuerza es por la misericordia del que vive y reina por los siglos de los siglos porque su mano poderosa lo ha sostenido hasta este momento por eso él es digno de toda honra y toda gloria hermano y dice salmo 150 alabada Jehová con salperios y arpas y al final dice alábele todo lo que respire alabe Jehová porque somos creación suya y en medio de la alabanza se mueve el espíritu de Dios hermanos hermanos podemos ver al rey David un hombre conforme al corazón del señor que danzaba un rey danzando imagínese un rey danzando ante la majestuosa y gloriosa presencia del Dios así amados hermanos Dios bendiga al grupo Jerusalén verdad mi hermano Mauricio es el director déjeme decirle de que Dios sabe como llevan las cosas y hay cosas amados hermanos que en tu vida van a venir y van a parecer malas en el momento humanamente hablando no le vamos a encontrar sentido pero Dios sabe los propósitos del rey son bien especiales el hermano conformaba un trío con otro hermano un hermano que ya falleció hace poco él era el rey Quintero verdad era de bendición para la iglesia y para muchos lugares ellos salen pues a donde se les invite tienen ese buen propósito el rey posate delante de tu señor porque él es tu rey él es él es él es él es tu rey posate delante del señor porque él es tu boca posate delante del señor porque él es tu roja él es él es él es él es tu roja posate delante del señor porque él es tu es posate delante del señor porque él es tu es tu amor él es él es él es él es él es él es tu es tu roja él es él Gracias por ver el video Gracias por ver el video